Al día te ves más, señores, y esta vez con mi hermano y amigo Mosa Lapara. Mosa Lapara de Nueva Nueva York. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento igual que tú, o sea, bien. Nos sentimos bien, heavy, trabajando mucho. Mosa, aquí hay un artista dominicano que se llama, hay un artista dominicano que se llama Anaíns. Yo te voy a hacer una pregunta, a ver si te afecta. Mira, te vemos en los Estados Unidos más internacional. Un Mosa diferente, como dice, soy urbano, no es un Mosa de patio, sino un Mosa como que va a otro nivel. ¿Te afecta eso o sigue siendo el mismo sencillo? ¿Te afecta, bonita? Sí. No, lo que pasa es que uno es de barrio, pero no barrial, ¿entiendes? Simplemente trabajando cada día, tratando de superar nomás. Y trabajando profesionalmente porque hay que evolucionar, ¿entiendes? No nos podemos quedar en los caballeros del Zodíaco. Eso es muy profundo, pero no sé si muchas personas te lo han dicho a tu alrededor. Tú tienes un equipo muy sólido. Pero la gente comenta que Llamo Zalapara está a otro nivel. No, 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 ahora que estamos comenzando, si tú supieras. Sí, pero a nivel internacional está sonando en Centro y Suramérica, en Europa. Está haciendo entrevistas donde ningún artista urbano aquí en los Estados Unidos se atrevía a ir. Sobre todo te vimos en New York One. ¿Eso es muy importante para ti o tú tienes eso como un objetivo marcado? Bueno, es importante para mí. Aparte de eso también es un objetivo. Y simplemente queremos seguir creciendo, ¿entiendes? Porque para tú llegar donde tú no has llegado, tienes que caminar por donde no has caminado. Simple. Y eso es lo que va. Mosa, hay otra cosa que quería preguntarte. Mira, los artistas urbanos, sobre todo mis dominicanos, han superado la crítica de la lírica, la crítica de la tiradera, la crítica de la personalidad, de la ropa. Lo han superado todo para ajustarse a una sociedad muy cuestionada como es la nuestra. Y todavía hay gente que siguen tirándole puya a los artistas urbanos. ¿Tú qué impresión te da eso? Si ya ustedes lo han superado todo, ya ustedes no hay que hablar, es un género establecido. Bueno, del que hablan es porque hay alguien. Y yo siempre he dicho que envidiosos se mantienen criticando mi música y hoy la música me mantiene. Fin. Otra cosa que me dijiste de la letra. La letra no hay que limpiarlas, simplemente hay que hacerlas limpias. Y son urbanos. Pero ya ustedes superaron eso, ya nadie le critica a los artistas urbanos. No, ya nadie está en eso. Y tú supieras que ahora mismo el género urbano es lo que está. O sea, ya hay que hablar con lo del género urbano. Lo dijo Mosa. Mosa, ya por último viene el soberano. Una crítica se te ha hecho que Mosa ha trabajado para el pueblo, pero no ha trabajado aparentemente y él que me ha hecho para obtener el premio. Bueno, si te... ¿Qué significa eso para ti? ¿Tú crees que hay algo? Si tú supieras que el premio es más importante para mí, el del pueblo, porque es la gente que te están diciendo que tú te lo mereces. ¿Entiendes? Cuando la gente dice Mosa, Luz, botadera, abusar, que yo tengo tres años llevándomelo y me lo voy a llevar este también. El otro no me interesa. Si me lo dan, bien. Si no, no. Yo quiero saber yo con el pueblo, ¿entiendes? Que ese es la gente votando. La gente también dice... Porque yo siempre he trabajado. Te quieren ver ahí. Yo nunca he dejado de eso, no. Claro está, pero la gente quiere que tú recibas el premio porque tú tienes los números. ¿A qué tú entiendes que no te lo dan? Pues es que te dan el premio del pueblo y te afecta el otro premio. Que no, que no te lo pueden dar los dos. A mí me gustaría... Siempre llevamos el del pueblo, ¿entiendes? Porque yo me siento identificado con la gente. Pero si me dan el otro, contento también. Pero hay veces que como me dan el del pueblo, me dan no, el pueblo me lo da. Tal vez no quieren como... O sea, quieren repartir. No, toma todo tú, porque el primer año yo me lo llevé todo. ¿Entiendes? Pero este año yo me lo voy a llevar todo. ¿Estás seguro? Mosa, ya por último, hablando de featuring, muchos artistas urbanos que están combinando música. ¿Mosa La Para sigue haciendo featuring o tiene algo sólido como Mosa La Para, como él nos acostumbró? No, simplemente sabe que todos los artistas hacen featuring. Por ejemplo, ahora viene algo con Sean Paul, se grabó algo con Aikon. Viene algo con Secretos, que ya está grabado con Chelo Chá, con Farruko, con Nati Natacha, y muchos temas solos, como siempre. ¿Pero te ha combinado eso el feature? ¿Le conviene a ustedes a los artistas urbanos? Sí, es una colaboración. O sea, son colaboraciones, por ejemplo, hay gente que son de Puerto Rico, otros de RD, hacen una fusión, los de Puerto Rico te oyen, los de RD lo oyen. No sé, eso es un intercambio de paro, pero de salva. Bueno, ya por último, mi hermano, dime a mí en este secreto, ¿tú eliges con quién va a hacer los featuring? ¿Qué te digo? No, que eso no salí, hay gente que te llaman para grabar y a veces... ¿Mosa La Para le da oportunidades a los nuevos talentos, a los que son medios talentos y a los sólidos en el género urbano? Si el tema me gusta, sí. Si no me gusta, ni pagando. Bueno, señora, ya lo dijo Mosa La Para, el número uno y el más cotizado, sobre todo. Más cotizado, más cotizado. Oh, my God. Mosa ya lo sabe, gracias a ti, señores. Yo salí a TV, ma. Ya. Ya. Con tu pan. Ya, bro.